¿Qué es lo que pasa entre nosotros dos? Siento que nuestro querer se enfrió Algo ha cambiado, mas nunca olvido el pasado Cuando éramos tan felices, tú y yo Dime si algo cambió desde ayer Dime si algo hice más sin querer Si tuve errores, te ruego que me perdones Y todo será de nuevo como ayer Vuelve a quererme otra vez como ayer Vuelve a llorar de emoción como ayer Mírame, bésame igual como ayer Y podremos juntos vivir Confiando en el porvenir Yo te prometo cambiar desde hoy Y darte entera mi vida y mi amor Deja rencores, olvida viejos temores Volvamos a ser felices como ayer Vuelve a quererme otra vez como ayer Vuelve a llorar de emoción como ayer Mírame, bésame igual como ayer Y podremos juntos vivir Y podremos juntos vivir Confiando en el porvenir Como ayer Igual que ayer Como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Gracias por ver el video